¡Aplausos! 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 Y tu cara cambió Tu color se esfumó Tus ojos eran sol Cuando no conocía el calor No puedo quedar con tu alma Ojalá con tu cuerpo en el mar Es difícil amarlo Puedo quedar con tu alma Ojalá con tu cuerpo en el mar Te amo tanto No hay diferencia entre risa y llanto Te amo tanto No hay diferencia entre risa y llanto ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!